Tienes un color muy chuli, tú también. ¿Quieres venir a mi casa a jugar? Vale, pero solo si te casas conmigo. Vale. Pero vamos a ver, es la quinta vez que va en un mes. ¿Cómo quieres que no me preocupe? No digo que no te preocupes, digo que tienes que confiar más en ella. No, se cayó. ¿Tú no ves las noticias? ¿Cómo voy a confiar en ella si no me dice lo que le pasa? Va a saber lo que hace o con quién. Y en estas edades hay que tener mucho cuidado. ¿Crees que hay algo que no quiere decirnos? Se quiere cortar el pelo. Claro que hay algo que no nos quiere decir. Y más si el otro día aún encima nos respondió. Pero entonces, ¿qué hacemos? Hasta que no sepamos con quién se junta. Los chavales ahora son muy echados para adelante y crecen demasiado rápido. Tienes razón en que quizás tendríamos que haber estado más pendientes de ella. Pero es que siempre fue tan responsable. El mundo de ahora es muy peligroso. Y más para una mujer. Bueno, yo no puedo, pero chao. Pero chao. No sé dónde está metida, por eso estamos teniendo esta conversación. Y me está reprochando que me preocupe, que es nuestra hija. Yo no te reprocho nada, yo también me preocupo. ¿Qué voy a hacer? Pues me estás dando largas. No sabemos nada de lo que hace, solo que va en tren. Venga. Intenta esto. Se está metida en cosas raras. ¿Cosas como qué? Ay, ya sabes a lo que me refieres, no me lo hagas de ti. Carlota, por favor, deja ya de hacer ruido con los dinosaurios que estamos teniendo una conversación en serio. ¡Mamá y yo! No son dinosaurios, son la tata y Lucía. ¿La tata y Lucía? No son dinosaurios. No son dinosaurios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.